Los ojos del público, estoy hablando de Camila Salazar, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Thiago? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Con mucha energía? Porque me dijeron, entra y va arriba. Muy bien, estamos bien. Arriba entró el gato. Dejó la fuerza al final. El gato entró arriba y se le cayó la almohada y tuvo que saltar. Bueno, ¿qué tiene para contar? Te cuento qué tengo para contarte. Ayer fuimos a averiguar y preguntarle a los chicos qué es muy característico de cada equipo. Por ejemplo, qué es muy del rojo, qué es muy del verde. Y son cosas que son como transgeneracionales. Es muy del combate y los chicos dijeron es muy del rojo, es muy del verde. Y son cosas como que todas las temporadas y todas las generaciones se fueron generando en cada equipo, en cada color. Yo quiero saber ya qué dijeron, ¿no? A ver. Hashtag, ¿qué es muy del rojo? La práctica de los juegos. Qué cosas son muy del equipo verde. Esa que decís, es bien de verde. La entrega. Mucho hablar, mucho grupo unido. Volverse loco, gritar cuando hay otro jugando. Es muy del rojo, ganar casi todos los días. Hablar todo el tiempo las cosas que pasan, buenas y malas. Bueno, no les estaría funcionando. Bailar, bailamos todos y el que no baila, lo hacemos bailar. Es muy del verde quejarse. La locura de Matt. Es la locura de Matt. La locura de Matt es algo que nos contagia antes de salir a jugar. Empezás a decir, hoy salimos re locos. Te empiezas a decir, ¿entendés? Así, y salimos locos. Es muy del rojo, armar rimas que son de mi antojo. Es muy del verde esta temporada, perder todo, eso. Pero no lo sé, eso, ¿no? Ay, estuvieron sinceros. Estuvieron sinceros, hay de todo, hay de todo. Estuvieron sinceros. Estuvieron sinceros. Estuvieron sinceros. Estuvieron sinceros. Estuvieron sinceros.